Una historia triste Para mí que sólo existen Hoy voy a hacer así Una banda más de mí Para mí que no hay nada más Esta es una vida santa La ropa te dirí es una sforza No hay molestias que me cosmi Una barca tomando conmigo Para que los niños me cosmi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!